¡España! 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 ¡Olé! Hola, Majo. Bienvenidos a las noticias de última bola. Quien les habla, Manolo Sevilla de Zavedra. Y yo soy José María Aragón de Castilla y de León y de Aricante. Oye, no te va a caber el hombrecito de la pantalla, mi abuelo. Vale, Majo, pero es que si me olvido de alguno, me mata mi abuelo. No, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Mira, en las últimas, dicen que los seguidores de España dicen que están hartos ya. Esta es la vencida, ya que si no ganan este Mundial, se van a dedicar a lo que saben, Majo. A matar y acribillar toros en las pruebas bovinas. Vale, tío, pero es que estamos cansados. Hasta las gónadas, como los toros, vale, nada más perdemos. Pero ahora sí, los únicos que han ganado, tío, son los españoles con las casas de muebles, con vendiendo LCDs, plasma, todo para el Mundial. Y nosotros, hasta aquí con las deudas. Vamos, Majo, vamos, Majo. ¡Pero que viva España, tío! ¡Que viva España! ¡España! ¡España! Vale, tío, un segundo. Y en otras noticias ibéricas, el jugador Eslatan Ibarajimovic ya ha llegado a Sudáfrica. ¿Y para qué? ¿Y su equipo no clasificó el Mundial? Vale, Majo, pero es que este hombre ha ido a visitar a un amigo especial. A echarle porras y a levantarle el ánimo a su compañero, a su grana, Gerard Piqué. ¡Oh! ¡Qué estoy rojo! Y dice que aguanta los 90 minutos y hasta tiempo extra. ¡Ay, no sabrá Piqué que quedó picado con el majo, eh! ¡España! ¡España! ¡Joder! ¡Joder, tío! Y a uno que sorprendimos haciendo shopping y tomando el sol en la playa, mientras su equipo entrenaba, fue a Víctor Valdés. ¡Vaya, tío! El chaval nos confiesa que será un milagro que vea acción en este Mundial. ¿Por qué, tío? Venga, venga, siendo el tercer portero en la selección de la Furia Roja, vaya. Pues nos han contado que sus compañeros le han dejado pequeñas listas. ¿Para qué? Para que el cancerbero se vaya de compra y les traiga pequeños souvenirs de los mercados de Johannesburgo. ¡Venga, buena hora, Víctor! Bueno, me trazo un llaverito allá de Sudáfrica. Bueno, Majo, pero nos vamos con más noticias del Mundial con nuestros compañeros en México. ¡Vamos! ¡Ale, Majo, adelante! ¡España! ¡España! ¡Alabín! ¡Alabín! ¡Alabín bomba! ¡México! ¡México! ¡La, la, la, la! ¡Gracias a la gente de España! ¡Gordámonos el pase acá, hombre! ¡A huevo, cabrón! ¡Esta usa a nuestros compañeros en México y a nuestros compañeros en España que nos dan el pase, cabrón! ¡Esto es Noticias de Última Bola! ¡Quién estaba Salvador, el Chavo Ortega! ¡Y yo soy Francisco Pancho Bolaños, cabrón! ¡Oye, mira mi looks! ¡Mira mi looks! ¡Checa! ¡Eh! ¡Está bien Sudáfrica, tu pinche! ¡Esto es Noticias de Última Bolaños! ¡Eso me acuerdo a una chula que yo tenía allá en México! ¡Mira! ¡Tenemos Noticias del Vasco Aguirre! ¡No, huey! ¡Dice que está practicando su mejor técnica! ¿Cuál, cabrón? ¡No, no! ¡Son las enchiladas ni nada de eso! ¡Es la zancadilla! ¡Esa que le metió al negro este de Panamá! ¡Al Patón Phillips, huey! ¡Ese, huey! ¡Dice que la está practicando bastante para hacerla en el Mundial! ¡Va a ser una zancadilla mundialista! ¡Excelente el Vasco Aguirre! ¡Buen trabajo, cabrón! ¡Deberías hacerla bien, cabrón! ¡Bien! ¡Porque se la merecía el pinche mono este! ¡Bien, cabrón! ¡Ya estaban desbordando! ¡No se vale! ¡Sí, huey! ¡Miren, hecha lecho! ¡El Vasco Aguirre es gancho! ¡Y bueno para el Vasco Aguirre! ¡Oiga, miren! ¡No, pero cheque! ¡Es que la noticia buena, cabrón! ¿Cuál es? ¡Es que Giovanni Dos Santos! ¡No! ¡Anda despechadísimo! ¡El mono! ¡Despechadísimo el cabrón! ¡No te creo, güey! ¡Güey! ¡Dice que lo dejó Belinda, cabrón! ¡Belinda! ¡La pinche Belinda te la mamaste en el Mundial de México, güey! ¿Por qué? ¡Ah, dice que es quien lo aguanta a los 90 minutos! ¡No, te creo! ¡Dice que es malo a balón parado, güey! ¡No, te creo! ¡Y dice que no va por el tiempo extra! ¡Oye! ¡Que necesita cambio, pinche Giovanni, güey! ¡Eso! ¡Es el justo no se dice, Belinda! ¡¿Qué pasa, Belinda? ¡No! ¡Oye, no se vale! ¡El único que celebró la derrota de México! ¡Oh, aquí en nuestro país, güey! ¿Qué es esto? ¡Fue el famoso cantante Karimba! ¡Ah, petejo! ¡Pero este es medio africano, ¿no? ¡Vale, cabrón! ¡Se chingaste, güey! ¡Gracias, cabrón! ¡A ver, vale! ¡Wey, güey, güey! ¡Dice que ya le quemaron la casa al pinche Karimba! ¡Y que le desvalicaron el coche! ¡Bien! ¡Petejo! ¡Dice que el cartel de Sinaloa ya le puso precio a su pinche afro! ¡Ahí está! ¡Ahí está, petejo! ¡Se chingado! ¡Ahora sí que llegó la chingada! ¡Pero meterte con México, cabrón! ¡Aquí sí hay macho, güey! ¡Aquí sí hay macho! ¡Oye, se pendejo! ¿Sabes qué es que mate? ¿Qué hay que darle el paso a nuestros amigos de Francia, güey? ¡Órale, allá en Francia! ¡A ver! ¡Órale, cabrón! ¡Wey, hijo mío! ¡Ay, qué lindo! ¡Oye, me quedó buena la onda! ¡Me quedó bien, cabrón! ¡Oh, bonsoir! ¡Merci beaucoup! ¡Bienvenido a Noticia de Última Vola! ¡Desde la France! ¡Je suis Philippe Bordeaux! ¡Oh, yo soy Pierre Chavo! Ahora vamos con una noticia que tiene consternada a toda la France El jugador Fran Ribery ha dicho que está muy molesto y muy cabriado porque la modelito con que tuvo relaciones aparentemente ha tenido relación también con todos los jugadores del equipo de la France ¡Oh, qué es eso! Pero lo que más le molesta es que a este muchacho le ha cobrado el doble La preparó Mademoiselle Le cobró el doble a Fran Ribery porque ella ha dicho que él está muy feo y que tiene suerte que no le ha cobrado más ¡Oh, hola, hola! Lo que querías, ¿vos le escuché? ¡Sí, sí, sí! ¡Wui, uy! Hay que recordarle a Carlos Tevez de Argentina que si quiere los servicios de la Mademoiselle se tiene que parar del bus ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para! ¡Yo soy Philippe Bordeaux! ¡Yo soy Pierre Javo! ¡Y este fue Noticias de la última bola de la France! ¡Nos vamos a Dubrasil a ver qué hay por allá! ¡Brasil! ¡Obrigado! ¡Obrigad los combates de Francia! ¡Vamos a L Axí , los amigos de Francia que sonos para ti!